¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Hola Andrés! Espero que estén bastante bien, yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más, a menos que como obtener Lucky Blocks en Minecraft Pocket Edition, chicos, sin necesidad de instalar ningún mod, ningún archivo La verdad es una tremenda locura, chicos, gracias a un desarrollador, se puede decir, de Minecraft, de PC, chicos Que creo esto, la verdad es una tremenda locura, chicos, ahora con el bloque de comando, chicos Podemos hacer de que haya Lucky Blocks en Minecraft Pocket Edition, la verdad que es una tremenda locura Espero que les guste, chicos, ya saben, no olviden dejar su like, chicos Y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos épicos de Minecraft Pocket Edition Así que no olviden dejar su like, chicos, vamos a tratar de llegar a un montón de likes Así que todos los que estén en medio de este video, dejen tu like, ya saben que es gratis Así que bajen tantito el video, dejen su like, que es fácil, también Y pues como les digo, chicos, no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos videos Que van a estar totalmente épicos, sí, chicos, no olviden también Y como les había dicho, chicos, crearon esto, miren, o sea, una tremenda máquina, chicos Que hace que funcionen los Lucky Blocks en Minecraft Pocket Edition, como pueden ver Es una tremenda locura, chicos, como pueden ver O sea, o sea, la verdad es una tremenda construcción bastante épica, miren, o sea, la verdad es una tremenda locura Pero bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer es leer aquí los créditos, chicos Este mapa en sí, o sea, esta construcción, esta desarrollador, la verdad es que está súper épico Este desarrollador se llama Snake Black Board, un saludo Y pues aquí está su canal de YouTube y dice que espero que disfruten el mapa y todo eso Y pues para iniciar solamente tenemos que tocar aquí, chicos Y nos da esto, chicos, como podemos ver, son los bloques ya O sea, la verdad es que está súper genial, tenemos ya los bloques estos para poder quitarlos Aquí como pueden ver está el Lucky Block Tiene la textura y todo, la verdad es una tremenda locura, chicos Y acá nos aparecen los diferentes Lucky Blocks, así como ejemplos que nos puede dar, chicos Y pues como les digo, chicos, todo esto funciona gracias a todo este tipo de mecanismos La verdad es que es una tremenda locura, chicos, como pueden ver Y pues nada, chicos, si ustedes quieren tener esto Ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga para que lo prueben Es algo épico, chicos, de que se desarrolle todo esto Gracias a lo que estoy diciendo, comandos y todo eso Es como el Minecraft de PC Y pues nada, vamos a lo que estoy diciendo, romper esto, chicos Lo que tenemos que hacer realmente es romperlo Y lo rompemos Y como pueden ver, chicos, les voy a comentar De que eso tiene como un pequeño retraso Y tarda un ratito en lo que voy a ir diciendo Darnos las cosas, como pueden ver, aquí me dio el diamante Y aquí nos tocamos Ok No tocó nada ¿Es really? ¿Really? No me tocó nada Pero bueno, chicos, ya saben que Oh, oh What the fuck What the fuck Oh, Dios Dios, Dios, Dios Hay monstruos Hay monstruos What the fuck What the fuck Me tocaron los monstruos No 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 Me van a matar los monstruos No No Comentado de que en la descripción del video Les dejaré el link de descarga, chicos Solamente van Si no descargan Se los van a descargar Y solamente tocan el archivo Y los va a meter al mapa Ya instalado automáticamente La verdad sí que está súper épico, chicos Espero que lo prueben La verdad está súper padre Y chicos, les había comentado también De que en la descripción Les dejaré todos los créditos Al creador Ya saben, chicos La verdad se agradece mucho De que hayan estos tipos de construcciones Este tipo de cosas Que la verdad Dan muchísimo futuro a Minecraft Pagnes Así que chicos Yo me despido Cuídense mucho Y adiós ¡Woo! Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video